En este momento en la escuela vamos a seguir desde la virtualidad porque está la, como ustedes pueden ver, está en refacción. Así que vamos a comenzar todos, pero desde la virtualidad. Todos los grados comienzan el lunes, entonces. Todos los grados comienzan el lunes con... va a ser un año atípico para inicio, porque el lunes, por ejemplo, vamos a hablar con las docentes y acordar algunas cuestiones que tienen que ver con el inicio de clases. Entonces, habíamos programado un Zoom para las familias de bienvenida, pero como supervisión de escuelas postergó la designación de maestros suplentes, en las escuelas necesitamos cinco cargos más de maestros suplentes, no tengo la planta funcional completa. Y quizás recién la tendría completa el próximo viernes. Hasta que no se designan los suplentes, no tengo todos los docentes en este momento.